Hice un manual para querernos, para no descomponernos, un instructivo. No soy de las que quieren que alguien las hable, tal vez soy frágil pero nunca lo hable, y cuando me equivoco pido, soy complicado y difícil a ver, dos veces me enamoré. Creo que los celos son estupideces, que estoy contigo es porque te amo. Para enamorarnos, no es tan solo querer, para recorrernos, día a día otra vez quiero ver que el amor es sin ti. Para enamorarnos, no es tan solo querer, para recorrernos, día a día otra vez quiero ver que el amor es sin ti. Soy complicado y difícil a veces, dos veces me enamoré. Y aunque no siempre seré de siempre, nunca lo dudes de amor. Para enamorarnos, no es tan solo querer. Para enamorarnos, día a día otra vez quiero ver que el amor es sin ti. Para enamorarnos, no es tan solo querer. Para enamorarnos, no es tan solo querer, para enamorarnos, día a día otra vez quiero ver que el amor es sin ti. Para enamorarnos, día a día otra vez quiero ver que el amor es sin ti. ¡Viva de mí!